Después de las vacaciones seguro que lo que deseamos es mantener ese tono dorado que hemos ido consiguiendo a lo largo de esos días de sol que hemos dejado atrás y es que una de las cosas que menos nos gusta de volver a la rutina es ver como poquito a poco desaparece ese bronceado que tantas horas de sol nos ha costado conseguir. Por eso os vamos a dar una serie de trucos para alargar vuestro bronceado. En primer lugar toma las precauciones adecuadas a la hora de tomar el sol como elegir el factor de protección que más nos conviene según nuestro tipo de piel. En segundo lugar hazte una buena esfoliación antes de exponeros a los rayos solares para conseguir un bronceado uniforme. No pienses que con ello eliminarás más rápidamente tu bronceado. A pesar de lo que pueda parecer la esfoliación te permite lucir un tono más uniforme sin manchas y saludable sin que desaparezca el tan ansiado dorado. En tercer lugar toma verduras, hortalizas y frutas ya que contienen vitaminas y minerales que ayudan a mantener el buen aspecto de nuestra piel. Los alimentos como la zanahoria, las espinacas o las acelgas ayudan además de abroncear nuestra piel a mantener ese color dorado posvacacional. En cuarto lugar date una buena dosis de hidratación. Nutrirla es una de las claves más importantes para que nuestra piel no se descame. Por eso es importante que después de nuestra ducha diaria hidratemos bien nuestro cuerpo y rostro. Y por último también puedes echar mano de cosméticos específicos que ayuden a intensificar y mantener tu bronceado como cremas hidratantes o cápsulas ricas en vitaminas. Como última opción siempre tendrás el maquillaje como gran aliado en estos casos. Aunque no consigamos ese dorado natural insustituible, unos toques de polvos, terracota o de sol y un buen iluminador pueden devolverte ese tono bronceado que irremediablemente irá desapareciendo. Pues hasta aquí nuestros consejos, espero que os sirvan de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.